El camino comenzó en la literatura para la que no conoce, con el intuito de trazar todos los temas de maturidad allí con un olhar diferente para esta mujer contemporánea que había comenzado a entender que los 50 no eran los 50 de hace 20 o 30 años atrás, sino que estábamos en una nueva fase de la mujer madura y que eso significaba comenzar primero por rever su autoestima porque estaba extremadamente mexida con la menopausa, con las mudanzas del cuerpo, con un niño vacío, muchas de ellas tal vez con una transformación de carrera o con el deseo de comenzar un nuevo proyecto, una nueva habilidad allí a partir de sus 50 y la pregunta es por dónde comenzar. Así se creó la jornada de la mujer madura dentro del espacio del camino del encuentro. Hicimos una jornada de 2018, 2019 y 2020 hasta el momento de la pandemia. A partir de ahí mantivemos la conexión en el mundo virtual y el año pasado, en diciembre, nuevamente un encuentro presencial donde aún existía la librería cultura. Lamentablemente la librería cultura, por la crisis de la pandemia y el surgimiento del mundo virtual, principalmente en la lectura, sufrió, tuvo que cerrar sus puertas dentro del shopping Iguatemi, ha quedado solamente con su casa central de la avenida Paulista. Yo conto esto porque para mí, sinceramente, es de mucha dolor porque creo que la librería era toda una institución dentro del Iguatemi. Pero fue parte de todo este proceso de mudanza, de este mundo nuevo. A partir de ahí, ese evento fue transmitido con forma de streaming. Hoy, el camino del encuentro, a partir de agosto, va a estar en México, Chile, Argentina y Brasil, con un concepto bilingüe. Sí, sí, y con mujeres fuera de lo que es el radio de San Paolo. La pandemia, una cosa que trajo fue el contacto con mujeres brasileñas de todos los rincones del Brasil. Y para mi sorpresa, un grupo de mujeres extremadamente heterogéneos, con mucha voluntad, con mucha necesidad de querer tener ese nuevo olhar sobre la maturidad. Bueno, tuvimos un encuentro en Superbacana+, porque salí a buscar la propuesta de espacios para reemplazar a la librería. Superbacana fue una propuesta que no nos fechó, porque estábamos acostumadas al Iguatemi, a la seguranza, al shopping, al estacionamiento, al después quedarnos para llantar, como era antigamente, que nos ficábamos o en Manhoca o en Leyaz. Hoy tenemos la casa abierta de Aima con Marcela, con Marcela. O Aima es parte del Grupo Kichín, entonces realmente es una propuesta muy buena y muy sana de comida. Y lograr esta parcería en donde Aima entendió que había un grupo de mujeres que necesitaba un espacio para poder tocar esos temas dentro del Iguatemi. Así que, nuevamente, gracias Marcela y todo el grupo por abrirnos este espacio de tarde para poder estar dentro del Iguatemi nuevamente. Una breve reseña de por qué yo crío camino. Sino, básicamente, porque yo siempre explico que cuando yo me divorcé a los 50 años y entré en la menopausa, si alguien me hubiera explicado muchas de las cosas que me estaban tocando vivir, hubiera sido mucho más fácil y tal vez con distancias mucho más cortas. Y a partir de esa dor y de esa experiencia mía, con mi divorcio, con mis hijos que se fueron a estudiar fuera y con mi menopausa, yo decidí crear el espacio que se llama El Camino de Encontro. El Camino de Encontro. Somos feitas de sonos, memórias y esperanza. El tiempo nos lapida, nos enseña y nos hace crecer. En algún momento, entendemos que el miedo estará siempre presente. Pero es preciso coraje. Coraje para abrir espacio, mismo que la sombra asuste. Escoler, persistir, seguir, mudar, vivir. Y olear para lo desconhecido y encontrar nuevas direcciones. Somos contenido, mas también escuta. Enseñamientos, mas también sentimientos. Más que un espacio, somos pertenecimiento. Sabemos que amadurecer no es fácil, mas juntas somos más forches. Nos apoyamos y nos acolhemos porque o noso vínculo entrelazado pelo efecto. Nos libramos dos padrones que nos impedían de transbordar y asumimos finalmente a curadoría de nos mesmas. Nos libertamos y comprendemos que el único jeito de vencer el tiempo es parar de luchar contra ellos. Por eso, me gustaría pedir, humildemente, porque es muy difícil para la mujer, que trataran, como primera cosa, de comenzar a dejar de compararse con otra persona. El CPF, el RG, el DNA de cada una de ustedes es exclusivo de ustedes. No hay otra persona con las luces y con las sombras. Entonces, si ustedes saben entender que ustedes son únicas, ¿cómo me voy a comparar si no tengo punto de comparación con el otro? Yo soy yo, yo aceito seré yo, porque yo sé lo que yo ofrezco, lo que yo encergo, lo que yo entrego. No trabajo en una relación afectiva, en el cuidado de mis pais, en la crianza de mis filhos, en una crisis financiera en donde tal vez como parcera tenga que ser compañera de una situación difícil con mi marido. Yo desejaría que ustedes pegaran ese caderno y después, en un momento íntimo de ustedes, pusieran todo lo que yo hice con coraje hasta el día de hoy, que tal vez no haya dado valor, porque siempre sentí que estaba faltando alguna cosa. Otra característica de la mujer. Siempre faltó algo. Gente, mas tengo una lista así. No, mas faltó así. No. No será que habrá que comenzar a pensar al contrario? Vean la lista de todo lo que hacen. Siempre va a faltar. Siempre. Siempre. No hay ningún perfecto. La indefinición con la finitud es una cosa que nos trae una serie de dificultades para poder aceitar que tenemos que dejar de agradar para agradarnos a nosotros mismos y poder hacer una vida plena. Yo creo que no habría peor cosa de un ser humano que le llegue la hora de partir y diga todo lo que dejé de hacer. Terrible. Que tristeza. Una tristeza enorme. Entonces, ¿por qué no pensar que tal vez la primera cosa que tengamos que hacer es poder hablar no y a partir de ahí tener la coraje de dejar de agradar al otro para poder comenzar a agradarnos a nos mesmas? El mundo seguía estando o no dentro del apartamento. Y el tema era cómo me iba a sentir yo y cómo iba a conseguir yo voltar para estar hoy aquí con vosotros y continuar con un proyecto que para mí es mi cuarto filho, que se llama un camino de encuentro. Entonces, hay veces, escolher, decidir, poner limites, tener la coraje de no querer agradar, tiene mucho a ver con lo que uno quiere para uno de aquí para adelante. Una cosa que yo creo importante, y vamos a ir avanzando, es colocarse en la decisión de salir de la zona de conforto. Porque yo preguntaría para ustedes, como ya he preguntado en otras oportunidades, ¿será que es una zona de conforto? Yo creo que es una zona de desconforto, de la cual muchas veces tenemos mucho miedo de salir. Pero porque es lo conocido, Silvia, porque es lo conocido. Entonces, esa cosa de lo desconocido y la travesía de la zona de conforto que conozco a construir algo nuevo que no conozco, da miedo. Entonces, acorálleme es muy importante. Y aceptar que usted no es imperfecta y que tal vez escolle, escolle errado. Y va a caer y tiene que escolle de nuevo hasta hallar cuál es el camino que usted desea. Pero ese que está ahí, que acreditamos que es una zona de conforto, muchas veces no es. Las personas viven en su mundo. Están en su cuarto, en su computador, en su red social, en su trabajo, en su reunión de Zoom. Muchas veces salen y está ese diálogo, esa convivencia, en su encuentro de mesa, que hoy hay un momento tan importante para la familia. Pero hay que reconocer que cada uno está haciendo su vida. Y la gran oportunidad nosa es comenzar a hacer a nosa. Olen que cosa buena. Olen que cosa buena. ¿Por qué? Porque es una nueva oportunidad de, con toda la experiencia que usted trae, con toda su maturidad, poder aceptarse imperfecta, poder querer no agradar, poder hablar no sin culpa y decir, esto es lo que yo quiero ahora para mí. ¿Gostaron? ¿Tú tú bien? Y si no gustaron, también tú tú bien. Siempre es de dos. Y yo traigo mucho esto. Porque muchas veces las mujeres maduras tal vez hubieran buscado que dentro del camino de un encuentro, este sea un espacio para hablar mal dos hombres. Y apoyar a las mujeres. El camino busca un punto medio, siempre. Y entender que siempre es de dos. Con lo que significa que sea de dos. ¿Sí? De dos con los parceros, de dos con los trabajos, de dos con los hijos, con nuestros padres, con una amiga, con una cuñada, con una irmá. Siempre es de ir y de vuelta. Y vamos a poder exigir lo que nos deseamos cuando podamos respetar lo que el otro desea que respetemos en la vida de él. Eso también es una característica de la maturidad. Comenzar a mensurar los problemas y relevar. Porque además, cada día es un día menos. Cada día es un día menos. Es duro lo que falo, pero es la realidad. Cada día es un día menos. Entonces vamos a tener que pensar muy bien con qué nos queremos preocupar. Cuáles van a ser los problemas relevantes, los irrelevantes. ¿Por qué necesito agradar? ¿Por qué no puedo empezar a agradarme a mí? A sentirme que me olo en el espejo y falo, yo hoy desde acorde hasta fui a dormir. Dentro del equilibrio, conseguí hacer lo que yo deseaba. No voy a salir brigando o abandonando. No. Pero también no voy a salir forzada a hacer algo que ya a esta altura de la vida, cuando entendí que cada día es un día menos, los problemas empiezan a tomar otro porte, otra importancia. Y la levantó una cosa muy interesante. Dijo, ¿saben? Bueno, está errada la ecuación. Porque você va a terapia, el terapeuta acha que você precisa del antidepressivo, te da el antidepressivo, la libido baja, ya estaba baja por la menopausa porque hace 20 años está con el mismo señor. Hay un conjunto de cosas y... Claro, mi amor, porque el señor hace tlin, 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 hace 20 años que más o menos es la misma historia, así, así. Bueno, la fantasía es la misma, no cambia mucho de tu cuarto al del otro. La cabeza masculina es bastante limitada, ¿no? Bueno, mas sí, mi amor, vamos a poner las cartas encima de la mesa. Bueno, y Flavia levanta una cosa muy interesante. Dijo, señoras, el problema no es el antidepressivo. El problema no es el antidepressivo que va a bajar la libido. Yo gustaría que vocês, antes de decidir tomar un antidepressivo, además de hacerse un check-up de dosagem de hormonios para ver cómo están sus hormonios y ver si você realmente puede recibir reposición hormonal o no, por el histórico familiar y por una decisión sua. Pero también puede reavaliar cómo estaba su intimidad. Porque muchas veces la mujer, cuando llega a la menopausa, coloca toda la culpa de su vida íntima y de la relación con su cuerpo en la menopausa. La menopausa es un muestro de 500 cabezas. Entonces, si yo traigo lo que el camino está trayendo en este 2022, de hablar no, saber su límite, saber lo que usted quiere, comenzar a pensar en agradarse a usted, comenzar a entenderse que puede ser imperfecta, pero que también puede ser seductora, que también puede agradar, que también puede tener un final de semana de romance, ese es el objetivo del camino. Que ustedes comiencen a ver que puede haber un otro olhar diferente para todos esos años que tenemos por la frente. ¿Saben una cosa? Podemos ser felices. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad en relación a la mujer madura. Jamais imaginamos que íbamos a tener este boom de la maturidad y del cabello cinza, de las relaciones homosexuales, bisexuales, heterosexuas, de reposición. Entonces, están allí, y yo voy a seguir trabajando y martelando en los temas que yo acredito que ainda para que esa mujer se encontre y pueda ser feliz, precisa trabajar. Y no se sientan mal porque precisan trabajar. Estos o cualquier tema, están vivas. Es una terza feira. Se tomaron dos horas para recuestionarse alguna cosa interna de ustedes. ¡Qué bom! ¡Qué bom! Que ustedes se dan ese espacio para cada una de ustedes. Otro conceito importante. ¿Qué es ser leal? Ser leal es ser leal a tus valores. A tus valores. Entonces, eso también es no agradar. ¿Por qué voy a fingir algo que no soy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se sean auténticas. Se sean auténticas. Tal vez, de esa parte frágil que uno pueda pôr dentro de nuestra familia, dentro de nuestra relación, dentro de donde sintamos que hay que realmente mostrar nuestra vulnerabilidad, no solo nos genere o respeto do otro por haber tenido a coraje de mostrarnos a parte vulnerável, así como permitirle al otro también mostrar su vulnerabilidad. Y eso gera una confianza dentro de cualquier tipo de relación, que es una virtud de pocas relações. Y a partir de eso, surge la fuerza. La falla puede ser un proyecto, una innovabilidad allí, esa cosa que te da esa cosa en el estómago. Incluan lo que les faiz bem dentro del orzamento de la familia. Y van a comenzar a entender que muchas veces no fueron élis que no nos dieron el espacio. Fuimos nos que no supimos abrir noso espacio. Más cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Y muchas veces el miedo noso de abrirnos espacio tiene a ver con perder el control y do espacio do otro. Más preciso informarles que no podemos blindar todo, ni podemos controlar todo, ni podemos decidir por élis, ni podemos amarrarlos a la pata de nuestra cama y decir fica para toda la vida. Infelizmente no. Entonces hay que comenzar a escoler y hay que comenzar a conocer lo que una quiere escoler. Si alguna de ustedes está en una transición y aún no escogió, permita cerrar. Tal vez tente una cosa y no sea ella, tente otra y no sea ella, pero no deje de intentar. Lo importante es mantener el movimiento. ¿Será que yo vivo con lo que siento y lo que pienso? Igual yo creo que esa es la mayor disociación que tiene el ser humano. Pienso una cosa y hace otra. O falo una cosa y hace otra. O más difícil es sincronizar lo que pienso con lo que paso. Porque eso es coherencia, eso es lucidez. Cuando vos se comienza a pensar una cosa, sentir otra, en algún lugar va a haber un buraco. ¿Cómo le voy a exigir al otro que me ame si yo no me amo? Si yo no me respeto, ¿cómo me va a exigir o...? ¿O puedo exigir al otro que me respete? Imposible. Tal vez a gente tendría que decirte yo juro humor eterno. Humor eterno en una relación. No amor eterno. Humor eterno. Porque con humor, o sea, aceita mi amor, está más gordinha, más magrina, los años pasaron, la situación económica, el trabajo, una serie de cosas. O humor. Usar la ironía dentro de nuestra vida diaria para aceitar lo que a gente no puede mudar. Viver vale la pena. Y agradarse a una misma vale la pena. Por favor. Señores, Restaurante Aima, un placer, Marcela, no sé dónde está ahora, Marcela la perdí, que abrió el Restaurante Aima para nosotros, para estos encuentros. Vamos a tener un sorteo, por favor, Silvia. Hoy tenemos dos cosas. Perdón. Voy a traer el vilón del bañero para ustedes. A balanza. Oggi Gamma nos ha dado una balanza para poder sortear como parte de nuestros patrocinadores y tal vez, y tal vez, mostrarnos a vulnerabilidad y sella que precisamos enfrentar, que estamos gordinhas, que podemos tener exceso de peso y todo bien. Podemos ser imperfeitas. Nos podemos permitir eso. Ahí. ¿Está? Vamos a abrir a balanza. A balanza es ócima y es súper precisa, lamento comunicar. Infelizmente. Más, tal vez, sella un inicio y sella un comienzo. Silvia, vamos a sortear balanza. Vamos a ver quién se eleva la balanza hoy de nuestro patrocinador. Señoras, nuevamente, yo agradezco que ustedes hayan tenido la paciencia de no haber podido estar en mayo. No encuentro que estaba marcado. La idea eran tres encontros hasta final de junio. Yo, infelizmente, tuve que reacomodar la agenda. Vamos a voltar a partir de agosto de 15 en 15 días en este espacio. Ok? Como era antigamente en la librería Cultura. Vamos a tener una jornada de temas que ustedes van a recibir que yo hago importante. Sí? Así? Espera, vamos hacer así porque está todo muy apretado acá, gente. Disculpen. Yo fecho el óleo. Ya está. Dos, uno, tres, siete. Querida. Ah, vamos a sacarle una foto ahí. Parabéns. Obrigada. Yo me pezo todo día. Que bom. Hola, hola, señora. Hola, figura. Bom, y tenemos de nuestra segunda apoyadora que es un bolso lindo. ¿Qué pasó? Lindo. A señora, a señora que además de ser editora, psicoanalista, también tiene un proyecto de emprendedorismo. Vamos a pegar así con duas amigas. Perdón, era este el que pegué. Dois, cuatro, un. Dois, un. ¡Ah! Marta, querida, ahí. Un beijo. Marta, ¿Qué pasó? Gracias.